Hoy está con nosotros en Dirigentes Televisión Ignacio García, el director general de iSettle España. Una compañía que lleva operando en nuestro país desde diciembre de 2012 y que nos propone un sistema de pago alternativo al datáfono tradicional para pequeñas empresas y para emprendedores. Hola Ignacio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿En qué consiste exactamente la propuesta de iSettle en pagos por móvil y smartphones y tablets? Pues iSettle somos la compañía de pagos sociales que lo que hacemos es facilitar a todos, a pequeño negocio, a emprendedores y a autónomos, aceptar pagos con tarjeta a través de una apuesta revolucionaria como es a través del smartphone y de la tableta. Hacemos lo mismo que daría un banco, lo que cambiamos si quieres es el entorno. Lo que hacemos es que utilices tú una aplicación disponible en iOS y en Android, un lector de tarjetas y eso es todo lo que necesitas para poder aceptar pagos con tarjeta. ¿Y respecto a la inversión mínima que debe realizar un emprendedor o un profesional para poner en marcha el sistema de iSettle, qué nos puedes contar? El modelo si quieres es tremendamente sencillo. Por un lado, la aplicación es gratuita y todo el mundo la puede descargar libremente. El lector de tarjetas es lo único que tienes que adquirir inicialmente y tiene un precio de 99 euros comprado a través de nuestra página web. Y aquí yo creo que lo más disruptivo de nuestro modelo es el modelo de comisiones. Mientras que la estructura tradicional bancaria lo que te ofrece es un datáfono con una serie de costes mínimos, una serie de inversiones que tienes que hacer, el modelo de iSettle solo lo pagas si lo utilizas. Es decir, si durante un periodo de, por ejemplo, tres meses no haces ninguna transacción, no tiene ningún coste asociado y nuestro modelo de negocio simplemente se basa en una comisión por transacción que va del 1,50% al 2,75% en función del volumen mensual de transacciones. Hasta ahora el negocio está basado en el pago con tarjeta de crédito. ¿Para cuándo el pago por móvil 100%? Bajo nuestro punto de vista, el modelo actual, para poder llevar a un momento de pago por móvil, como podría ser NFC, estimamos internamente desde que iSettle que todavía está en un momento de maduración, que todavía necesita algunos años para llegar a un mercado masivo. Desde luego que lo seguimos muy de cerca y a nosotros lo único que nos afectaría es a un cambio tecnológico en cuanto a lector. Creemos que la apuesta en los próximos años va a ser en la conquista del pequeño comercio, más allá que de la conquista de la tecnología. Después de un año, más de un año, funcionando en España, ¿cuál es tu valoración respecto a este periodo? Pues desde luego que en iSettle estamos muy satisfechos de este periodo de más de un año en el mercado español. Hemos aterrizado abriendo los mercados más principales con los que queríamos abordar. Hemos hecho una alianza con el Banco Santander para poder hacer la distribución a través de todas sus oficinas y hemos abierto todos los canales, si quieres, de comercio minorista, como las tiendas de Apple Premium Reseller. Continuaremos trabajando en abrir nuevos canales, pero efectivamente la consolidación de este primer año ha sido muy importante. ¿Y qué veremos en el futuro de la mano de iSettle? Para mí el futuro va a ser la lucha de cómo todos vamos a competir por el pequeño comercio. Es decir, ensancharemos el servicio para ir más allá de lo que es el pago, ofrecerle servicios de valor añadido, como puede ser la fidelidad o como pueden ser pequeños CRM o pequeñas contabilidades. Cómo somos capaces de, a través del elemento transaccional de la operación con tarjeta o en efectivo, ofrecerle servicios adicionales que le aporten valor al pequeño comercio. Pues muchas gracias Ignacio por estar hoy con nosotros para Dirigentes Televisión Inmaculada Rico.